La Biblia La Biblia La Biblia ¿Por qué tienes que complicarlo todo y siempre tanto? Solo tienes 5 años Dile que tú tienes eso Porque eres un hombre Y yo una mujer Ya se lo he dicho y todo te ha preguntado ¿Y por qué tú eres un hombre y vamos una mujer? Cariño Dile 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 lo que sea Esto es absurdo Y no quiero pensar Pero tu hija quiere saber Está en la edad de saber Y su futuro depende de las respuestas que le demos Eso también viene en el manual del padre Yo... ¿Cómo se llame? No Considero Que deberíamos dedicarle unos minutos de reflexión ¿Quiere reflexionar? Vale, reflexión Ya está Porque sí Porque es así Ahora que el futuro de nuestra hija ya está servillema reflexionada ¿Te sientes mejor? No Mira, le he dicho Papá Es un hombre Que tiene pele Mamá no Que no lo tiene ¿Sabes lo que le he dicho? Papá Esa es una tautología ¿Una tautología? Tautología Es repetición de un mismo pensamiento de maneras diferentes ¿Eso viene de normal? Eso lo pone en el diccionario Ahora tengo que buscar en la academia lo que dice mi niña de 5 años ¿Y qué es el manual de todo esto? Mira, la culpa es tuya Por querer llevarlo a una escuela pública ¿Qué estimo has? ¿Tienes el resultado, pele, tautología? Mira Tendríamos que haberla llevado al sagrado corazón Allí Niñas no dicen pele Dicen polla No conozco ninguna Que tenga envidia de pele Envidia de pele Envidia de pele ¿Qué planteas? Que tu hija tiene envidia de pele Ya está Típico en los hombres Al final Todo se resume al pago de su asunto Mira En mi casa somos tres hermanas Y nunca ninguno ha tenido envidia de pele Inconscientemente sí Inconscientemente ¿Qué quiere decir inconscientemente? Mira Yo creo que la niña Se ha dado cuenta de que tu hermana No me quita el ojo del paquete Mira En tu familia no hay machos Bueno, a excepción de tu padre Que... Bueno, permita que te lo diga Pero... No esperaba hacértelo así Porque ya que sale el tema Creo que tu padre reprime Bueno Que creo que tu padre es una homosexual ¿Cuál de mis hermanas tendría el paquete? Vamos que para sexo sabemos que tu padre es bien ¿Pero qué quiere eso? ¿Cuál de mis hermanas tendría el paquete? ¿Cuál de las dos? María María ¿Cómo has podido? ¿Te he acostado con ella? ¿Cuántas veces? ¿Cómo has podido? ¿Te he acostado con mi hermana María? ¿Es que me ha tenido incesto? Eh, eh, eh Yo no diría tanto Es tu hermana Mi hermana, tu hermana La familia Vento Depravado ¿Cómo has podido? Ya nos vamos desviando Si seguimos sin manguardo ¡Ahí me he acostado con mi hermana! ¡La familia de la cama! ¿Cuántas veces te has acostado con ella? Dos Pero ahora sí te picará nada, te lo juro ¿Dos? ¿Te he acostado los bebés con mi hermana? ¿Una mujer de metro ochenta? Eseenta y dos ¿No es un ojito sujetador? Bueno, un ojito, sí ¡Basta ya! ¿Quién eres? ¡Los alto sumodista! ¿Vas a hacer taquilla que solo te has acostado con ella dos veces? Quiero el divorcio ¡Pedor! ¡Nos vamos! A ver, yo he dicho dos, 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 dos meses Pero, pero no significó nada, te lo juro Te lo juro por lo que más quiero Te lo juro por la vida de nuestra hija ¡ dietula y wisely! ¡Nos las patrullas, dos, dos, dos! ¡Nos defensores! ¡Buen Nourada en mi cupola de refrigeración! ¡ son考ida de co2 ¡bues tu reONG! ¡no cierto ab o de la colleaguesa que la escuela!! ¡No darnos!! Gracias.